Quisiera que supieras vida mía lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Yo nunca te amo a ti con la mentira Yo siempre te amo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado que vuelvas a mi lado que tengas un pasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Quisiera que supieras vida mía Por mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time to prove my love for you Gracias por ver el video.